No estamos pidiendo una cosa totalmente diferente a los alcances y competencias propias de la empresa colombiana de petróleo y queremos que nos informen a todos los barranqueños y a todo el país cuáles fueron los orígenes, cuál fue la causa principal que hoy en día estamos sentados en todas estas mesas, en todas esas mesas transitorias. Que nos digan cuál es el origen del problema, qué fue lo que originó todo este afloramiento que ellos llaman del pozo 158. No sabemos ya si es un afloramiento a consecuencia del pozo o es un yacimiento que está allí latente y no nos han querido informar si fue una falla de integridad operacional del pozo, es una falla geológica o también ahora se está dando la versión de que es una incidencia propia de la represa hidrosogamoso.